¡Suscríbete al canal! La gente es muy puta, ¿eh? Tu mamá no se fue a Italia. Argentina tiene el octavo territorio más extenso del mundo. Esta es la historia de cómo Argentina decidió preservar el punto más alto de su soberanía. Con un satélite hecho por sus propios técnicos e ingenieros. Lo que está sucediendo en la Argentina es realmente algo distinto. Es histórico. ¿Me vas a contar todo? Vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque no tengo nada para contar. ¿Teniste en mi casa a discutir ahora? ¿Tu casa? No sabes que estás acusada de homicidio. Seguro, estoy trabajando para tu jefe, así que tenés cuidado porque te voy a cagar. Si nosotros somos felices, él no existe. Es enfermo, pero me lo estás quitando. No te lo puedo quitar porque él está aquí con nosotros. Vamos a salir juntos de esto. Ya lo perdimos, ¿eh? Esta pintura adelanta varios siglos. Y en esa época ya había enanos. Como haber enanos, había enanos. Pero en realidad siempre hubo más pintores enanos que enanos pintados. No, ahora no te vas. A mí siempre me tendrás. A mí nunca me perderás. No, 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 no.